del grupo compórtense 10-4, 10-4 10-4, 10-4 jajaja sorry you're talking you're talking behind my back you're talking before my back estaban hablando en mis espaldas ok si nosotros ya seguimos con la clase señorita ya estaba pasando la semita pues sí los mangos ok a usted le pusimos fire ahí oh come on don't be bad ok ahorita le presento ok let me see here right we're going to finish with this right vamos a terminar con esto pero antes de terminar quiero preguntarle a Christy si se puede quedar conmigo los 10 minutos extra Christy si está bien ok very good ahorita la anotamos aquí en la agenda thank you very much good look this is a conversation right it says what's his name ah his name is Miguel right Miguel so where does he live so where does he live he lives in Mexico City what language does he speak he speaks Spanish what does he do every day he eats Mexican food he reads Mexican newspaper and he listens to Mexican music so please repeat after me repeat after me what's his name his name is Miguel where does he live he lives in Mexico City what language does he speak he speaks Spanish what does he do every day he eats Mexican food he reads Mexican newspaper papers I'm sorry and he listens to Mexican music ok very good now we have another example questions what's his name what does where does he live or she live what language does he or she speak and what does he or she do every day and we have this example right good now I will have let me see Oscar please Oscar and Victor right Oscar you're going to be letter A and Victor you're going to be letter B right but substitution you don't say what's his name you say what's her name and then you're you're going to say her name is Kate where does she live look where does she live she lives in Toronto right Toronto what language does she speak English what does she do every day she eats Canadian food makes Canadian newspapers Canadian music right understand okay let's try intentemos let's try okay Oscar your letter A Victor letter B okay what's her name his name is Victor no no her name is Kate look at the example eh Victor ve a la a la chica que está aquí abajo en el dibujo okay Kate her name repeat Víctor her name her name is is Víctor no Kate 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 aquí está el dibujito mire Kate se llama okay good continue Oscar Oscar no no where where okay perfecto where does she live she she live she live she live where where does she live please Víctor she lives Toronto right she lives she lives she lives Toronto Toronto good thank you now Oscar what language what language does she speak she speaks spanish no english in canada english right veamos veamos el dibujito acá Víctor english dice que ahora mire she speaks english very good continue Oscar what what does what does you do every day he eats mexican food no no she eats canadian sorry sorry she eats mexican food no canadian he eats canadian food si she she read canadian newspaper and list and she listens to canadian music very good okay excellent now Carlos Enrique please you and Cindy Carlos Enrique look at this example right what time is it ah no ya no alcanzó el tiempo sorry time is over right perdón que ahí no hemos pagado la luz entonces ok I will take the attendance and we finish right vamos a pasar asistencia y terminamos solo me quedo entonces con con Christy okay Cindy present ok have a good night bye bye ok Christy present ok no se me vaya Christy now Esaú good night good night bye bye Elizabeth good night teacher good night see you tomorrow Jill good night good night Giovanni good night good night good night casi no lo hice participar Giovanni va a disculpar mañana mañana lo vamos a hacer participar más ok now Beatriz Beatriz se desconectó Jennifer Jennifer ok bye bye see you tomorrow good night good night Jorge good night good night good night Enrique good night teacher god bless you see you tomorrow Eduardo gracias thank you bye bye see you tomorrow Alejandro good night good night Mario good night teacher good night andres good night teacher ok thank you see you tomorrow Oscar good night see you tomorrow Oscar Víctor dígame present 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 ok very good see you tomorrow now Carlos Enrique that's it ok see you tomorrow God bless you good night bye ok bye bye very good let me see ok Victor and Jennifer you can disconnect please and see you tomorrow right see you tomorrow thank you thank you very much ok Christy any questions for the class questions hay alguna usted dijo cuando es plural el verbo vuelve a su base ¿verdad? bueno en realidad cuando es plural siempre usamos la misma base el verbo ok le voy a poner aquí un ejemplo para que veamos permitan voy a abrir la presentación para que podamos escribir eso de la pizarra permitan aquí aquí vamos a escribir permítanme permítanme aquí me está haciendo me está haciendo pantalla aquí lo vamos a hacer aquí ok vamos a ver hay dos dos grupos vamos a ponerlo así o mejor tres grupos primero comenzamos con la primera persona ok first person first person la primera persona que habla es soy yo ¿verdad? hay yo y también cuando es plural we nosotros ¿verdad? nosotros la segunda persona second person es la que me está escuchando ¿sí? la que escucha en una conversación solo hay dos el que escucha y el que habla el que habla y el que escucha ¿no? entonces la segunda persona es tú o vos ¿no? y ustedes también entonces hasta aquí nosotros no vamos a agregarle la S al verbo ¿sí? no se le agrega en la primera y en la segunda persona no se agrega la S ¿ok? ¿estamos claros ahí Cristina? va ahora ahí estamos claros muy bien ahora cuando es tercera persona y si ahí sí se le agrega cuando es plural de ahí no se le agrega la S entonces básicamente solo con esos tres miren y she en it pero Cristi cuando yo digo él ella o eso ¿sí? estamos hablando de una tercera persona singular solo uno entonces quiere decir que si yo aquí agrego digamos a a Pedro si yo aquí quiero agregar a my car mi carro si yo aquí quiero agregar por ejemplo por ejemplo de student si yo quiero agregar a misifus todos estos sujetos son en esos casos sí ¿verdad? ahí sí entonces usted simplemente va a ser así para que no le cueste con he she it y todos los plurales vamos a agregar el a ese al verbo ¿sí? pero cuando sea plural todos los plurales en singular no 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 otra vez otra vez vamos otra vez otra vez cuando sea he she o it ahí le vamos a agregar la ese al verbo ¿sí? o o todos los nombres personales y los los nombres comunes le vamos a agregar la ese como Pedro mi carro el estudiante todos estos son singulares entonces le vamos a agregar le voy a poner una oración para que vean de 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 manager el jefe right the manager works extra time como el manager puede ser una ella un él entonces si le agregamos la ese miren aquí está la ese si digo por ejemplo mi hermano my brother speak sería speak o speaks Christy speaks speaks porque mi hermano uy perdón aquí me voltó una H porque estamos hablando de un hermano un hermano correcto speaks english ups sí speaks english right estamos hablando de my brothers ahí ahí le cambiamos mire se elimina la ese my brothers speak ok porque estamos hablando de ellos de este pronombre que está aquí they sí ok y si bueno ya lo dijo usted yo le voy a decir de parent mis papás verdad o cualquier otro nombre que sea plural el verbo lo dejamos igual sí solo va a cambiar cuando se trate de tercera persona singular sí o cualquier nombre en singular ok vaya cualquier nombre singular o tercera persona singular correcto ahora ahora vámonos a las preguntas eso es cuando se trate de de afirmativo verdad cuando se trate de preguntas y negativos entonces vamos a usar el auxiliar do y el das entonces para primera persona singular es I don't I don't like I don't like what pacayas I don't like pacayas for example right they they don't like football we don't like we don't live in San Salvador ok si se fija usamos do do not o don't 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 right don't pero si nosotros voy a mover aquí esto ahí estamos para que nos canse el espacio si nosotros usamos he entonces tenemos que decir he does not o he doesn't eat pupusas no creo no es el salvadoreño verdad pero no come pupusas ok o de otro país my brother sería don't o sería doesn't ¿viste? my brother sería doesn't doesn't ok my brother doesn't work in an office for example right ok ahora usemos uno y el que vamos a usar don't my sisters don't dance ballet so notice sisters is plural christi sisters is plural so my sister don't dance ballet right ok ahora vamos a las preguntas para terminar does my father like tennis porque does porque my father mire entra en esta categoría ve he she eat o cualquier nombre cualquier nombre en singular ok cualquier nombre en singular my father does my father like denis y si se fija christi aquí hay otra cosa también que es importante al verbo ya no le agregamos la s porque ya está la auxiliar aquí ya está la auxiliar no es necesario agregarle la s si igual que en este he doesn't eat no le agregamos la s porque porque ya está la auxiliar aquí sí ajá ok muy bien entonces le repito y después me repite usted para que queden más o menos la primero la s se lo vamos a agregar solo a la tercera persona singular ok y a todo nombre singular se le agrega la s al verbo ok cuando sea plural y cuando sea otra persona cualquier otra persona ok como i we they you entonces no le agregamos la s ok muy bien y siempre que usemos el auxiliar el verbo regresa a su forma normal no importa como esté regresa a su forma natural ok ahora repítame por favor a ver si estamos en sintonía va cuando es primera persona primera persona singular todos nombres en singular no le agrego le agrego la s no 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 le agrego la s no 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 ok regresemos a lo de persona mire primera persona y segunda persona no se le agrega la s no se le agrega la s en tercera persona se acuerda lo que le dije del metiche en la conversación cuando hay dos personas hablando no se le agrega la s pero si hay un tercero que está fuera de la conversación ahí sí a ese a ese le vamos a agregar la s el que está fuera de la conversación sí por ejemplo primera y segunda persona en singular sí se le agrega la s tercera persona al revés al revés al revés a la que está fuera de la conversación se le agrega la s ay sí 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 por ejemplo cómo se llama su papi Cristi Salomón Salomón entonces don Salomón es una tercera persona yo soy primera porque le estoy hablando a usted y usted es segunda porque usted me escucha pero don Salomón no está en nuestra plática él está fuera de la conversación ok entonces yo le puedo decir don Salomón trabaja en San Salvador eh mister Salomón works en San Salvador entonces ¿qué hacemos ahí? le agregamos la s ¿por qué? porque don Salomón él está fuera de la conversación ¿ya? ok vale sí se lo voy a repetir otra vez otra vez vamos vale primera y segunda persona no le agregamos la s primera segunda persona singular tercera persona singular sí le agregamos la s alguien que esté fuera de la conversación correcto ahí estamos muy bien y con el do y el das es igual al que está fuera de la conversación y es singular usamos el das ¿sí? usamos el das ajá y al resto todo el mundo los demás primera segunda tercera persona plural todo el resto do es do ah por ejemplo aquí mire I we you 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 y David todos estos que están aquí do serían do do pero en la tercera persona el que está fuera y es singular como él ella eso Pedro mi carro el estudiante mi mi casa mi sifus etcétera etcétera todos esos están fuera de la conversación y son singular entonces le vamos a poner el das ya me quedó más claro y cuando usamos el das el verbo regresa a su forma normal ya no le ya le quitamos la s ¿sí? ajá ok ahora sí repítame vamos a ver pura gramática ¿verdad Cristi? sí le repito desde el inicio todo todo repito vamos a ver vale primera y segunda persona en singular no le agregamos la s tercera persona en singular le agregamos la s o alguien alguien que esté fuera de la conversación siempre lleva la s que sea singular vale con los auxiliares que sea singular correcto con los auxiliares el do y el das el das es este para primera segunda persona no 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 igualito dígame igual ¿verdad? el das es para tercera persona singular y que está fuera de la conversación ese es el das perdón ajá sí el das el das correcto aquí tiene los ejemplos mire el das el verbo regresa a su forma natural permítame un segundo vamos a conectar la energía porque ya se me descargó la la batería aquí ok ahí estamos ok entonces sería el das sin ir mire el verbo ya no le agregamos la s ¿por qué? porque ya estamos usando la auxiliares mire sí ajá ok y en todos estos ve Pedro my car y todo eso cuando es afirmativo le agregamos la s si quiere le voy a poner una oración aquí al final para que por ejemplo misifus eats ve se le agrega la s eats fish me gusta el pescado misifus ok ¿por qué? porque misifus está estamos hablando de misifus no estamos hablando con él estamos hablando sobre él o sea que él está fuera de la conversación y como es singular como es singular le agregamos la s ¿ve? ok igual con el auxiliar cambiémoslo a negativo por eso les puse yo los tres ejemplos si se fijan les puse afirmativo negativo y pregunta ahora hagámoslo en negativo miren misifus doesn't eat fish ¿ve? entonces le usamos el das y el verbo regresa a la s le quitamos la s ahora en preguntas igual ¿ve? usamos das y el verbo regresa a su forma natural ¿ve? fish ¿sí? y como misifus el tercero persona yes y das o no y das ahí estamos ahí estamos ahí estamos es complicado ¿verdad? pero sí hay que entenderlo porque este este es la base del inglés prácticamente ¿verdad? y ya va a ver que de aquí en adelante todos lo vamos a ir haciendo igual ¿verdad? primera persona segunda persona afirmativo negativo pregunta y ahí en la misma base nos vamos a ir en todo ¿sí? le recomiendo le recomiendo Cristi que vea películas en inglés con subtítulos en inglés de muñequitos de muñequitos ¿sí? le recomiendo Cristi también que escuche canciones en inglés y les ponga la letra en YouTube ¿sí? hoy les envío una canción se llamaba bells are burning las camas están ardiendo se llama es un grupo australiano entonces no he visto el video pero sí lo voy a ver cuando usted tenga un tiempo en el almuerzo un sábado un domingo vea los videos y practíquenlos le van a servir muchísimo porque de aquí en adelante usted tiene que estar siempre en contacto con el inglés ¿oiga? sí está bien ok y esperemos que no llueva en su casa el fin de semana voy a conseguir los audios como estoy incapacitada mire tengo los ojos oh lo siento mucho Cristi ok no he podido salir oh sorry bueno pero sí primero bueno lo hago ok very good ha sido un placer voy a disculpar que que me desconecté ¿verdad? pero ahí la luz estaba fallando gracias a usted por su tiempo no no para eso estamos a sus órdenes ¿verdad? have a good night bye bye good night suffering no 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 ball felicito sí 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 Gracias.